Hola, hola, soy el animal, soy Carlos, ¿cómo soy yo? Bueno, traíz de mastoma es un gastropólogo, o sea, los gastropólogos son la clase más diversa de molucos, con 80.000 especies vivas descritas. Dentro de la clase gastropóloga hay tres subclases, los porsobranquios, los opistobranquios y los pulmonarios, los porsobranquios se distinguen, ah, perdón, quiero mencionarlo, gastropólogos se caracterizan por presentar una torsión durante su desarrollo invernario hacia el lado izquierdo. Esta torsión de 180 grados es en el manto visceral y en la masa visceral, perdón, en la masa visceral y en el manto. Esta torsión ocasiona una morfología asimétrica y afecta a órganos del lado izquierdo del lado derecho del organismo. Dentro de la clase gastropóloga hay tres subclases, los porsobranquios, los porsobranquios y pulmonarios. Los porsobranquios se distinguen por representar las branquias antes del corazón y dos pares apuntanquios. Dentro de esta subclase, el orden neogasterópoda es de donde pudimos encontrar más cantidad de bibliografía ya que es un orden que dos organismos contienen compuestos bioactivos, entonces se encontró bastante en neogasterópoda. La familia morícide se caracteriza por presentar, a bueno se lo va a decir Roslan, pero básicamente se caracteriza por presentar, no, es el género. La familia morícide se caracteriza por presentar espinas y en la concha. Puerto Baranquia. Puerto Baranquia. Y familia morícide, general Thais, Thais Masco. Bueno, como productos antecedentes a este, tenemos como el Vigracan, Precio Vigracan, Mosova, como el Vigracan, que estos trabajaron en la comparación del sistema creativo anterior, de lo que son tónidos y terépticos, pertenecientes a la orden neogasterópoda. En 1991, Rubio y Tineo, hicieron un estudio en la patopártica de Thais Masco para exterminar lo que es de contaminantes pesados en el ambiente. El Vigracan, en los adolescentes Velázquez y Matis, hicieron estomatología de la gálmula accesoria de Thais Masco. Thais Masco es un garacol que vive en una rocosa, en la maría, pero se puede encontrar de 10 a 20 metros, que son zonas de mejillones, y de estos temas que se pueden encontrar, ya que estos son tus actividades, los caracteres que pueden encontrar. Se tienen un tomo que caracteriza por tener una concha grande, gruesa, la última vuelta es cuando se ocupan más de la mitad de su movimiento y su apertura es grande, se inciden por tener esos yuctos a lo largo de la boca, no, a los labios, a los labios, La realidad es que su cifón se dedique por ser ancho y corto. Este tiene una duraduría que puede dar el responsable de provocar y evitar la cifra. Nuestro objetivo fue, mediante técnicas históricas, identificar, escribir y caracterizar Las efectivas celulares que integran los tejidos, órganos y sistemas de nuestro carácter. Por favor, ¿qué tal se más toma? Para la elaboración de las plantillas, primero se conectó el organismo a la playa de la concha, se bajó poco hasta la disección y, previo a la disección, se relajó con hielo durante 30 minutos. Se quebró la concha, cuidadosamente, para evitar dañar al organismo y se colocó en una rueda de disección. Se realizaron los cortes y dichos cortes se depositaron en un susto. Y este susto se depositaron en un susto. Seguido de esto, para eliminar el formol, se realizó la barra de los dientes y se preservaron las muertas en alcoholes del 100%. Seguido de esto, se realizó la deshidratación con el aumento en la concentración del alcohol de un 70, 80, 90 y 100%. Para aclararlo, utilizamos el crisol. Estos tres patos se realizaron en el procesador automático de tejidos. En la concentración, se colocó las muestras con parafina y después se realizaron bloques con parafina. Y se redujo el exceso de parafina para posteriormente realizar los cortes. Fueron tres cortes. En cada muestra se realizaron tres cortes. Según el proceso de corte micro. Se prepararon las laminillas para realizar la extinción. Las extinciones que se realizaron fueron tres. Fue la extinción de hematocina o pedocina de gil. La azul priflumica. Y la vanquista modificada. Y posteriormente, después de la extinción, se realizó un desmontaje agregando gotas de benzina y un poco de petos. Y se realizó observación a micro. Bueno, en la blanquera o tenidio, como también se puede conocer, que podemos observar en la imagen A, la base tenidial, que está aquí en la parte superior. Está formada por músculo liso de color amarillo y tejido con motivo denso, bueno, en coloración azul. Estos tienen los filamentos semidiales o planquiales. Están formados por epitelio cilíndrico simple. En algunas zonas, se menciona que en algunas zonas se puede observar estos cilios. Además de estos cilios, adentro de los filamentos podemos encontrar células vasofilas más pequeñas. conocidas como mojitos, que componen a la hemolifática. Y esta tiene funciones antimicrobianas y también patógenas. También aquí, en la base tenidial, se pueden observar las lagunas hemolifáticas, que son las que ayudan a transportar a través del organismo al filamento de la hemolina. Este es un corte transversal de la probosis. La probosis es una prolongación del cubo vocal. Está formado por epitelio cilíndrico simple. Se descanza sobre una membrana basada, y con la técnica que se explica un bifometilo se tiñe de un azul poco oscurito. En la parte apical del epitelio se encuentra la cutícula. La cutícula está formada de queratina y se tiña de amarillo. Debajo del epitelio se encuentra tejido conjunctivo lacto y fibras musculares. Cuando el caracol atrapa a la presa por la presión hidrostática, la probosis se mueve. Entonces, esta presión hidrostática hace que las fibras musculares se contraigan. Y es así como la probosis empieza a moverse para poder pasar la presa hacia la boca. Entonces, bueno, este es un acercamiento del epitelio, que cuando son los filiformes, y los nervios son muy alargados, casi del tamaño de la presa. Entonces, cuando la presa ya pasa a la boca, después pasa al estómago y enseguida a la glándula digestiva. Este es un corte de glándula digestiva. Está formada por numerosos axilos, conductos tubulocinarios, y también se observan cuatro conductos del intestino. Alrededor de los axilos se observan células pigmentadas, que tienen función fagocítica. Cumplen con la función de desechar el alimento que el animal no puede digerir. Este es un acercamiento de los axilos. Los axilos son células cilíndricas con un núcleo basal, con la técnica azul de micrometilo. El núcleo es capezoso. Y el citoplasma es claro, solo que se ve azul porque son granulaciones de secreción glicoproteica. Y las otras granulaciones amarillas son de secreción proteica. Aquí el alimento ya llega parcialmente digerido, pero estos dos tipos de granulaciones se encargan de digerirlo totalmente y así poderlo pasar al conducto intestinal. Igualmente se encuentran células fagocíticas que se piñen de color oscuro alrededor de los axilos. Este es un acercamiento del conducto intestinal. El conducto de los axilópodos se divide de 4 partes o a 5 partes dependiendo de como lo maneje el autor. Pero la primera parte del intestino se caracteriza por formar un tiflosol. El tiflosol está formado por un conducto externo y un interno. En este caso nada más se ve el conducto interno que está formado por un epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple está formando pliegues y presenta chapestriada. La chapestriada son sus agudomicrobiosidades, pero en este caso se le da el nombre de chapestriada en el intestino y cumple con la función de absorber las nutrientes. Y alrededor del conducto intestinal las fibras musculares y muchos latinos. Las cóndodas presentaron una estructura similar a la descrita por varias literaturas para gasperópodos, en la cual se encuentran folículos ováricos delimitados por una capa de tejido combustible denso, dentro varias granulaciones de epitelio, y células terminales en diversos grados de desarrollo. Aquí se pueden ver células terminales indiferenciadas, las cuales son núcleos vasófilos, y están muy pegadas a la pared folicular. Obogonias, las cuales ya tienen mayor volumen, se les alcanza a ver un núcleo y siguen pegadas a la pared folicular. En los ovocitos maduros ya tienen mayor cantidad de citoplasma, una coloración más clara de las obogonias, y granulaciones de vitelo dentro de su citoplasma. El ciclo genético de moluscos se puede clasificar en cuatro etapas, o varias más, que tiene el autor, pero de acuerdo a la cantidad de células terminales, de acuerdo a la cantidad de ovogonias o a la cantidad de ovocitos. Nosotros clasificamos a nuestro organismo como maduro, ya que la cantidad de ovocitos observados entre las muestras, fue mayor a la de ovogonias. En el pie se encuentran varias células secretoras. Se encuentran células califormes, células adhesivas y células que se conectan sustancias antibacterianas. También podemos observar que tal vez sea una célula secretora de sustancias adhesivas, una célula califorme, y también en el vitrello es un índico cible, aquí se alcanza a ver filiado, ya que el cible es el caracol, en su pie tiene, en la parte lateral los cibios desaparecen, y en la parte basal, la que toca la superficie, presenta cibios, puede ser por los movimientos que genera, aquí tenemos un tejido conjuntivo laxo, y bueno, esta es esa parte lateral, porque no tiene cibios, no presenta cibios, tal vez son una que otra célula califorme, como va avanzando, como se va alejando de la parte basal, se van desapareciendo las células califormes, va a estar viendo disminución en ellas, luego el musculo, el pie, todo el pie, la parte basal, es un musculo, completamente lleno del musculo, y disminuye mucho la capa del tejido conjuntivo, como por aquí podemos verlo, la capa del tejido muscular es multidireccional, lo que permite que el caracol pueda moverse, y así, y también contraerse hacia la cocha, aquí podemos ver también, las células califormes, tejido conjuntivo, pero pues, vemos la capa enorme de musculos, la capa enorme de musculos, y si es, y entonces, elegimos el pezinho, VERY cierto,